en este vídeo te voy a enseñar a preparar una reducción de pedro ximénez con un toque a caramelo y naranja que está buenísima en un cazo poner 45 gramos de azúcar y llevarlo al fuego vamos a comenzar preparando un caramelo no metáis ningún cubierto para removerlo bastará con que menéis un poquito el cazo una vez que tengáis listo el caramelo añadís 300 mililitros del vino pedro ximénez tenéis que tener un poco de precaución al incorporar el vino ya que sale como una bocanada de humo por la diferencia de temperatura que hay entre el caramelo y el vino que incorporamos y como podéis ver el caramelo se cristaliza pero esto es normal ahora le incorporamos la piel de media naranja lo dejamos que comienza a hervir y desde ese momento lo vamos a tener durante media hora a fuego lento y lo vais removiendo de vez en cuando entre medias y así observáis la textura que tiene porque si lo dejáis demasiado espeso luego os costará mucho trabajo sacarlo del biberón cuando al levantar la cuchara caiga en forma de hilo constante y espesito ya lo tendréis listo entonces apagáis el fuego retiráis las pieles de naranja y cuando aún está caliente lo introducís en un biberón para luego poderlo servir bien encima de vuestros platos dejarlo enfriar y ya tenéis una reducción de pedro ximénez lista para vuestros postres vuestras carnes pescados o los platos que queráis pues si te ha parecido fácil y te ha gustado este vídeo no te olvides de darle al like y de suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de las recetas que subo y nos vemos en unos días con nuevos vídeos